Las cinco destrezas del éxito son cinco las destrezas que te voy a compartir hoy que todos debemos tener si queremos alcanzar grandes resultados en la vida. Nótalo porque este es un entrenamiento de Dale Carnegie. Estas cinco destrezas del éxito, de hecho, es uno de los entrenamientos que hacen dentro de la empresa de Dale Carnegie, si no sabes quién es, pues bueno, uno de los autores más importantes de todos los tiempos en el tema de desarrollo personal, liderazgo, cómo tratar a los demás, cómo ser un buen líder, etcétera. Uno de los más grandes autores te va a enseñar en esta noche cómo ser muy exitoso. Cinco destrezas para imponernos frente a cada situación, escuchar a los demás y resolver conflictos rápidamente. Saludos a toda la gente que ya está acreditando, Elizabeth, Kimu, etcétera. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, bienvenida. Hoy estuve un rato en el hospital, como ven, aquí tenemos un pinchoncito. Pero bueno, aún así seguimos con toda la energía, con toda la buena gana de poder apoyar a la gente a que tenga grandísimos resultados. Esa es mi misión, ese es mi objetivo, ese es mi sueño. Ver a cada uno de ustedes con resultados, ver a cada uno de ustedes logrando las cosas. Todo el mundo sabe que yo estoy a su plena disposición. A veces estoy un poco más ocupado con otras veces, a veces estoy haciendo muchas cosas a la vez. Tenemos a muchos clientes todo el tiempo. Mi equipo de trabajo mismo ya no se da abasto para atender a tanta gente, pero de que estoy al servicio de cada uno de ustedes, lo saben. Ustedes saben totalmente que yo estoy a su pleno servicio y disposición para ayudarles a ganar más dinero. En el momento que lo quieran, por supuesto. Yo no voy a ganar dinero por ustedes. Son ustedes los que deben generar ingresos, pero sí estoy a total disposición para darles mi conocimiento, mis herramientas, mi información y mis sistemas, y que logran resultados. Vamos entonces con estas cinco destrezas esenciales de Dale Carnegie. Primer destreza esencial, la destreza de desarrollar relaciones sociales importantes. Desarrollar relaciones sociales importantes es fundamental, ya que la mayoría de personas... Saludos Elizabeth, un abrazo. Qué bueno que estás por ahí conectada. Gracias, gracias por ponerte en contacto conmigo. Te comento que hoy tuvimos tres personas nuevas en Cruceros Alquimia comenzando este negocio y me fascina. Me fascina porque es uno de mis sueños que la gente pueda elevar su estándar mental, viajar el mundo, conocer un montón de lugares y ganar un montón de dinero. Así que gracias, Elizabeth. Entonces, ¿por qué es tan importante desarrollar esas relaciones con extraños sociales? Conocer a personas porque eso te permite llegar a otros niveles. Digamos que tú quieres conseguir un distribuidor de lápices. Bueno, conoces a un distribuidor de lápices, te distribuye a menor precio y tú ganas más dinero. Digamos que tú quieres conocer un distribuidor de cuadernos, entonces tú conoces a un distribuidor de cuadernos, etcétera. Cuando tú necesitas algo, a través de los contactos puedes llegar a nuevos niveles. Es muy importante entonces que aprendas a desarrollar buenas relaciones sociales con otras personas. ¿Sí? Gracias, Daniel, por tus buenos deseos de los vital. Dices, bueno, todo súper bien, todo súper bien, como puedes ver. Desarrollar entonces esas relaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que te lleva a nuevos niveles. Te lo puedo decir en mi empresa, por ejemplo, yo empecé solo en mi empresa. Lo primero que hice fue contactar a 84 personas de toda Latinoamérica, que yo no conocía, por supuesto, no te estoy diciendo. Yo contacté a 84 personas que yo no conocía de Paraguay, de México, de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de España. De esos 84, tres me respondieron y esos tres me llevaron a donde yo estoy hoy en día. ¿Sí? A donde yo estoy hoy en día de haber vendido millones de dólares. Incluso a algunos les da celos. Me acuerdo que hace un par de días me comentó Vero, uno de mis socios, que le escribió a uno de los famosillos del Internet por ahí, a uno de esos que andan promoviendo cursitos de 500 dólares y cosas por el estilo, que se autoproclama el rey de las ventas por Internet. Y me dice, ah, empezó a decir que sentí un poco de celos porque él no había vendido tanto como nosotros. Y en realidad, si tú ves, yo no tengo competitividad con nadie porque yo lo único que hago es apoyar gente a que gane dinero, apoyar gente a que haga negocios, apoyar gente a que cada vez le vaya mejor y mejor y mejor en la vida. Pero me pareció muy curioso incluso darme cuenta que desarrollar esas fuertes relaciones me puede ayudar a llegar más lejos, incluso cuando tengo personas que estén en contra mía. Aún así, yo puedo avanzar más rápido porque tengo grandes relaciones. Asegúrate entonces de juntarte solo con la mejor gente. Es una de las grandes destrezas que tienes que tener para el éxito. Juntarte solo con la mejor calidad de gente. Destreza número dos para el éxito. Muy importante, curiosidad. Sí, siempre querer aprender más, siempre querer ser el que sabe, el que aprende, el que busca y con humildad. Esa es la curiosidad. Si no va acompañada de humildad, se convierte en estupidez. Y te lo repito, la curiosidad, si no va acompañada de humildad, se convierte en estupidez. Una persona que trata de aprender, pero no baja la cabeza para decir, no sé esto, enséñenme. O cuando trata de defender mi punto y defender mi punto a costa de saber que estoy mal y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Eso deja de ser curiosidad, deja de ser inteligencia y se empieza a convertir en estupidez. Es muy importante que si tú quieres crecer en la vida, tengas mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, pero con mucha, mucha humildad. Que hagas el análisis de si las cosas están correctas o no, la información está correcta o no. Pero cuando tú llegues con alguien que sabe, simplemente diga, perfecto, ¿qué tengo que aprender aquí? Busca siempre qué tengo que aprender aquí. Recuerda que en alguna ocasión yo fui a un numerólogo y este numerólogo vio que yo llegué y crucé las piernas. Y cruzar las piernas para ellos es como, sé razón, ¿no? No quiero escuchar. Y él me dijo, sin embargo, yo vi que estabas tan dispuesto, tan atento a lo que yo estaba diciendo, que no te, que te permitía estar toda la sesión con las piernas cruzadas. Porque estabas muy atento y dispuesto a aprender. Si realmente quieres ser muy exitoso, estás dispuesto a aprender en todo momento. Yo he aprendido de las personas más exitosas del mundo, así como de personas que no tienen absolutamente nada. He aprendido maneras de trabajar, maneras de pensamiento, cosas que debo hacer, cosas que no debo hacer. De todo el mundo aprendo constantemente. Y estoy en plena apertura de aprender de absolutamente cualquiera, siempre. Destreza número tres, comunicación. Muy importante para el éxito, por supuesto. Todo lo que tú quieres lo tienen otras personas. Y todo lo que tú quieres se lo tienes que pedir a otras personas. Te lo repito, todo lo que tú quieres lo tienen otras personas. Y todo lo que tú quieres se lo tienes que pedir a otras personas. Si no sabes comunicarte correctamente, el resultado va a ser, bueno, que no vas a poder pedirlo. Y como no lo pediste, no lo vas a tener. ¿Quieres tener éxito? Aprende a comunicar adecuadamente. La mejor manera de aprender a comunicar es practicando, practicando, practicando esta comunicación. Por ejemplo, yo hago aquí el Club de la Mente todos los días para poder comunicarme con otras personas. Para poder ser un comunicador capaz, un comunicador muy poderoso, ¿sí? Tanto como hablando en público, o sea, en speaker, como hablando con cualquier persona uno a uno, haciendo una venta, haciendo una negociación, haciendo una nueva relación social. Simplemente, eso es una de las grandes razones por las cuales hago el Club de la Mente. Desarrollar mi habilidad de comunicación. Por supuesto, tú sabes, la razón más importante es inspirar a la gente. Inspirar a la gente, si no, no haría absolutamente nada de eso. Pero otra razón es aprender a ser un mejor comunicador. Y creo que después de 676 episodios, pues he aprendido un poco. Porque antes era un poco tartamudo, ahora ya hablo un poco mejor en público. Y por eso te digo que el mejor secreto para aprender a comunicar es practicar, practicar, practicar y practicar. Destreza número 4, ambición. Muy, pero muy importante. Si quieres tener éxito, hay personas que le tienen miedo al éxito, miedo a tener dinero, miedo a ser buenos, miedo a alcanzar sus metas. No le tengas miedo porque si no, nunca vas a tener nada de eso. Se elimina el miedo y empieza a tener ambición, deseo de más, deseo de más, deseo de más, de ser mejor. Fíjate, eso es lo más importante. Es bien diferente la ambición de soberbia como la ambición de alguien que es muy trabajador. La ambición, no le voy a decir sana ambición porque se tergiversa todo, pero... La ambición de alguien que quiere lograr las cosas por sí mismo y la ambición de alguien que cree que se las merece, que se las merece, perdón. Es muy distinto. Si tú eres alguien que es ambicioso y dices, es que yo me lo merezco y no vas a hacer nada al respecto, eso no es ambición, es soberbia. Si tú eres muy ambicioso y dices, y quiero todo esto y voy a hacer esto y esto y esto y esto, tareas específicas en momentos específicos para lograrlo, entonces esa es ambición real. Es un proyecto que tú tienes en mente. Muy diferente a, es que yo me merezco viajar al mundo, yo me merezco ser libre, yo me merezco ganar dinero. Eso es simplemente soberbia. Ambición es, es que yo voy a hacer absolutamente esta tarea, esta tarea y estas cosas específicas y estarlas haciendo todos los días para lograr resultados. Fíjate, muy importante eso. Tú sabes que, por ejemplo, mucha gente conoce que nuestro negocio lleva ya 11 años con esto, ya está generando, por supuesto, ventas todo el tiempo. Tengo algunas personas que trabajan conmigo que me ayudan. Hoy, por ejemplo, estuve en este tema todo el día, pues podría no haber generado dinero, sin embargo, generé ganancias y la razón es que tengo un equipo de personas. Sin embargo, yo tengo más ambiciones, más sueños, ayudar a un montón de personas. ¿Y qué es lo que hago? Todos los días hago la transmisión, todos los días grabo más cursos, todos los días pongo más bonos. De acuerdo a 10% dice Eliezer y el otro 90% en desacuerdo, ¿o qué pasó? Saludos, Eliezer, ¿cómo estás? Saludos, Eliezer, ¿cómo estás? Entonces, tengo mucha ambición, pero mézclalo con hacer las cosas, ¿sí? Oye, cada día tienen señas buenísimas. Gracias, David, gracias a ti, muchas gracias por tus buenos comentarios. Y la última destreza para tener buenos resultados en la vida, resolución de conflictos. Así es, hoy en día, más que nunca, vas a tener un montón de problemas con toda la gente, no están de acuerdo, opinan diferente, quieren comentar, quieren llevarte la contraria, quieren pelear contigo, todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo quiere esas cosas. Entonces, el gran secreto es, 100% dice Eliezer, gracias, el gran secreto es saber manejar conflictos. No esperar que la gente no pelee, porque la gente quiere pelear, todo el mundo quiere pelear hoy en día, quiere poner su opinión, quiere ponerse enfrente de los demás. Aprender a respirar y manejar conflictos para que todos estén contentos y aún así se logre el resultado es muy, pero muy importante. Así que, bueno, chicos y chicas, 5 destrezas fundamentales para tener tremendos resultados y mucho éxito. Muchas gracias por ver el Club de la Mente. Este es el episodio 676. Mi objetivo de esto es inspirarlos. Yo podría no hacerlo, la verdad, imagínate, saliendo del hospital y esas cosas, leer un libro descansado, completo, de inicio a fin, para compartirlo con un montón de gente que no conozco. Bueno, a muchos de ustedes los conozco y los aprecio muchísimo, pero a otra gente que ve esto no la conozco. ¿Por qué lo hago? Por inspirarte. Así que compártelo con más personas, por favor. Haz que llegue más gente. Ese es el objetivo del Club de la Mente. ¿Sí? Hacer historia con esto, que veas. Si alguna vez esto es recordado, que digan, bueno, es que de verdad que la disciplina es lo que hizo ese resultado. Es lo que hizo esa persona viviente, esa leyenda. Es simplemente disciplina. Hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Yo quiero un sueño y veo a este señor loco, Gabriel Blanco, que todos los días hizo una transmisión y logró lo que quería. Yo también puedo. Simplemente eso es lo que quiero que quede aquí, marcado. Un abrazo para todos, señores y señores. Es el Club de la Mente. Episodio 676, 5 destrezas del éxito. Dale a compartir. Déjame en tus comentarios. Hasta mañana.